El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano, de hecho abarca un 99% de la misma y se extiende desde hace unos 2,59 millones de años en África hasta hace unos 12.000 años. El Paleolítico constituye junto con el Mesolítico y el Neolítico la llamada Edad de Piedra, denominada así porque la elaboración de utensilios líticos ha servido a los arqueólogos para caracterizarla, en oposición a la posterior edad de los metales. El término Paleolítico, etimológicamente de piedra antigua, fue creado por el arqueólogo John Lubbock en 1865, en contraposición al de Neolítico o de Piedra Nueva. Aunque esta etapa se identifica con el uso de herramientas de piedra tallada, también se utilizaron otras materias primas orgánicas para construir diversos artefactos, como pueden ser hueso, asta, madera, cuero, fibras vegetales, etc. Durante la mayor parte del Paleolítico inferior, las herramientas líticas eran gruesas, pesadas, toscas y difíciles de manejar, pero a lo largo del tiempo fueron haciéndose cada vez más ligeras, pequeñas y eficientes. El hombre del Paleolítico era nómada, es decir, su vida estaba caracterizada por un desplazamiento continuo o periódico. El Paleolítico ha sido dividido tradicionalmente en tres periodos. Paleolítico inferior, desde hace unos 2,5 millones de años hasta los 127.000 años antes del presente, abarcando parte del Piloseno y los tres primeros pisos del Pleitoceno, que son Gelasiense, Calabriense y Chibaniense. Luego está el Paleolítico medio, hasta los 40.000-30.000 años antes del presente. Y finalmente está el Paleolítico superior, hasta alrededor del 12.000 antes del presente. Esta periodización solamente es válida en su totalidad para Europa y las áreas de África y Asia más cercanas. Para el resto del mundo y América se han comenzado a desarrollar diferentes periodizaciones, pero todavía no se han establecido consensos acerca de su utilización. ¿Y cómo eran los humanos del Paleolítico? Al identificarse el Paleolítico con el uso de herramientas líticas por parte de las especies conocidas del género Homo, buena parte de nuestros ancestros homíninos, como el Astrolopithecus, quedan fuera de su ámbito de estudio. Se consideran dentro las siguientes. Homo habilis Su primer representante tenía una capacidad craneal entre 600 y 800 centímetros cúbicos. Medía entre 1,2 y 1,5 metros de altura y pesaba unos 50 kilogramos. Vivió en África hace 2,5 millones de años. Homo rudolfensis Localizado solamente en África Oriental. Su cráneo medía alrededor de 750 centímetros cúbicos y tenía entre 2,4 y 1,9 millones de años de antigüedad. Está sujeto a polémica creyendo algunos autores que pertenecería a el Homo habilis. Homo ergaster Fue el primero en emigrar de África, con unos 850 centímetros cúbicos de capacidad encefálica y entre 1,8 y 1,4 millones de años de antigüedad. Es el antecesor africano del Homo erectus. Homo georgicus Con una capacidad encefálica de 650 centímetros cúbicos y 1,6 millones de años de antigüedad. Ha sido identificado solamente en Georgia. Algunos autores lo consideran Homo ergaster. Homo erectus Su capacidad craneal estaba entre los 900 y 1,100 centímetros cúbicos. Habitó Asia entre 1,8 y 0,2 millones de años. Homo antecesor Descendiente del Homo ergaster y ancestro del Homo heidelbergensis. Con un cerebro de más de 1,000 centímetros cúbicos. Vivió en Europa y quizás en África hace unos 800,000 años. Homo heidelbergensis. Con una antigüedad de entre 500,000 y 150,000 años. Sería el antecesor del Homo neandertalensis y europeo como él. Medía un metro con 80 centímetros de altura. Pesaba unos 100 kilogramos y tendría un cráneo de 1,350 centímetros cúbicos. Homo neandertalensis. Algo menos robusto que su predecesor. Poseía una capacidad craneal superior a la nuestra. De unos 1,500 centímetros cúbicos. Pesaba unos 70 kilogramos y medía un metro 70 centímetros. Habitó Europa y Oriente Próximo entre el 110,000 y 30,000 años antes del presente. Homo floresiensis. Poco conocido todavía. Con un metro de altura y un cerebro de 380 centímetros cúbicos. Vivió en la isla de Flores, Indonesia. Hasta hace solo unos 15,000 años. Homo rodeosiensis. Con 1,200 y 1,400 centímetros cúbicos de capacidad craneal. Vivió en África entre 500,000 y 200,000 años antes del presente. Está sujeto a debate, siendo considerada por algunos autores una especie propia. Y adscrito por otros a Homo heidelbergensis. Finalmente tenemos el Homo sapiens. Nuestra especie que apareció en África hace unos 200,000 años. ¿Y cómo era el clima en ese entonces? Por diversas razones. Variaciones en la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Cambios en la órbita terrestre. Ciclos polares. El clima de la Tierra ha ido variando. Hasta donde sabemos, desde el precámbrico. Entre estos cambios, las denominadas glaciaciones del periodo cuaternario son los mejores conocidos. Hasta hace pocos años se suponía que en Europa, Norteamérica y Asia Central hubo largos periodos en los que el clima se parecía al que hay ahora en Siberia. Groenlandia o Alaska. Es decir, una temperatura media de 10 o 12 grados más baja que la actual. Durante los cuales se vivía en condiciones similares a las actuales de los lapones o esquimales. Estos momentos se alternaban con los interglaciares. En los que el clima era tan templado como el de hoy en día. Esta visión está sujeta actualmente a revisión. Una de las razones es que son episodios que no están bien datados. Otra es que son regionales, de escala amplia, pero que no afectaron por igual a todo el planeta. Bien es cierto que se ha intentado una correlación entre los periodos glaciares de los diferentes continentes. Sobre todo entre las glaciaciones clásicas de Centro Europa, el Mediterráneo y el Atlántico. Pero sigue siendo un tanto arriesgada. Además, la noción misma de las glaciaciones como unos largos periodos fríos que se alternaban con otros largos episodios cálidos de manera estable está siendo muy cuestionada. Actualmente se da por seguro que lo que hubo fueron una serie de cambios climáticos muy numerosos y de corta duración. A los que identifican los científicos en la escala de estadios isotópicos, con numeraciones pares para las fases frías e impares para las templadas. A pesar de lo cual, sigue manteniéndose la terminología relacionada con las glaciaciones como referencia a la hora de fechar los acontecimientos del Paleolítico. En el hemisferio norte, el casquete polar permanente superaba el paralelo 50 en los periodos de máximo glaciar. Se sabe que las glaciaciones afectaron también a los Andes y que la Patagonia se cubrió de una campa permanente de hielo. También hay glaciaciones extintos de época Pleistocena en las montañas más altas de África Central, Nueva Zelanda y otros puntos de Oceanía. Las zonas en las que no se produjeron episodios glaciares, como la mayor parte de África, sufrieron unos periodos de mayor humedad conocidos como pluviaciones, seguidos de otros de mayor sequedad. Pero esta alternancia es todavía muy mal conocida. A pesar de todo, existe un método relativamente preciso para medir las variaciones climáticas a nivel global. Al menos desde hace unos 700.000 años, gracias a las llamadas curvas de paleotemperaturas de isótopos de oxígeno. Este sistema se basa en el principio de que el oxígeno de los océanos ha ido variando en su proporción a lo largo del tiempo. Dado que tales isótopos quedan atrapados en las conchas de animales marinos, es posible calcular tales variaciones por medio de sondeos estratigráficos submarinos. El más utilizado es el B28-238 del Pacífico, pero también lo hay en el Mediterráneo. Una vez analizado su clima, ¿cómo era su economía? La economía del paleolítico era depredadora, del tipo caza-recolección, y con ella cubrían sus necesidades básicas, comida, leña y materiales para sus herramientas, ropa o cabañas. La caza fue poco importante al principio del paleolítico, predominando la recolección y el carroñeo. A medida que el ser humano progresó física y tecnológicamente, la caza fue cobrando mayor importancia. Los primeros homíninos, incluidos los Australopithecus y Homo habilis, apenas eran capaces de cazar. Vivían de la recolección de vegetales comestibles, tubérculos, raíces, cortezas y brotes tiernos, así como frutas y semillas. De capturar pequeños animales como insectos, reptiles, roedores, polluelos, huevos y de animales muertos o enfermos que encontraban. Eran animales oportunistas. Los Homo erectus ya cazaban, pero su verdadera base alimenticia siguió siendo la recolección y la carroña, así como las capturas oportunistas o con trampas. Los verdaderos homíninos cazadores son Homo heidelbergensis, Homo neandertalensis y el Homo sapiens, que sin embargo nunca dejaron de comer vegetales, pequeños animales o carroña. Sobre los grandes yacimientos de Torralba y Ambrona en Soria, España, donde hace unos 300.000 años despiezaban enormes elefantes de hasta 20 toneladas de peso, algunos autores sostienen que no eran cazadores, sino lugares de carroñeo. Mientras que otros creen que Homo heidelbergensis se aprovecharía de la reducida movilidad de los elefantes en esta área pontanosa para cazarlos. Una prueba clara de que este homínido cazaba son las lanzas de madera de Xioninghen, con 400.000 años de antigüedad. Los neandertales y el Homo sapiens también aprendieron a pescar por medio de arpones, redes o anzuelos. Tecnología En esencia, las técnicas de fabricación de utensilios no cambiaron demasiado a lo largo del Paleolítico, a pesar de la multitud de culturas que han llegado a diferenciarse. Lo que sí se produjo fue un proceso de perfeccionamiento más o menos constante en la obtención de las formas deseadas. Los útiles de piedra se fabricaron por medio de diversas técnicas de talla, entre las que destaca la percusión. Se golpeaba el núcleo de una roca de rotura concoidea, cuarzo, cuarcita, sílex, obsidiana, etc., con un percutor de piedra, para dar forma a las herramientas líticas. En el Paleolítico superior se llegó a tallar la piedra por presión, además de por percusión, consiguiendo un mayor control sobre el resultado. En ambos casos se obtenían filos cortantes o bien esquirlas afiladas denominadas lascas. Inicialmente se fabricaban herramientas de piedra muy simples, los cantos tallados. Después aparecieron los bifaces o hachas de mano, que servían para hacer de todo, cortar, cavar, romper o perforar. Más adelante los útiles se especializaron, apareciendo las raederas, para curtir pieles, los cuchillos, para desollar animales, las puntas de lanza de piedra, etc. Se pueden distinguir las siguientes etapas en la talla de la piedra. Paleolítico inferior arcaico, en el que predominaba la llamada cultura de los cantos tallados o modo técnico 1, conocida también con los apelativos anglosajones de Olduvayense o Peble Culture. Los homíninos obtenían unos 10 centímetros de filo cortante de un kilogramo de roca. El achilense, asociado a los bifaces y las similares culturas sin bifaces de Asia, constituirían el modo técnico 2, mediante el cual se desarrollan unas técnicas de talla bifacial que permiten obtener hasta 40 centímetros de filo de un kilogramo de roca. Para ello daban entre 25 y 70 golpes. Durante el musteriense y otras culturas musteroides, modo técnico 3 correspondiente al denominado Paleolítico medio, eran capaces de obtener hasta 2 metros de filo cortante de un kilogramo de roca, dando más de 70 golpes. Los humanos modernos portadores del modo técnico 4, Paleolítico superior, llegaron a sacar de un kilogramo de roca más de 26 metros de filo cortante, aunque tenían que dar más de 250 golpes. También se fabricaron útiles de hueso como los punzones, las azagallas o puntas de lanza, los arpones para la pesca, propulsores, agujas de coser, anzuelos, bastones perforados, etc. Sin embargo, todos estos artefactos solo se volvieron abundantes con la llegada a Europa de los humanos modernos, en el denominado Paleolítico superior. ¿Y qué es en lo que creían estas personas del Paleolítico? Hasta hace poco, las primeras evidencias de que los homíninos habían desarrollado ciertas creencias religiosas y espirituales, pertenecían al Paleolítico medio. Los neandertales presentan un comportamiento funerario complejo, caracterizado por hechos como que enterraban a sus muertos, les ofrecían ofrendas, artefactos líticos, flores o restos de animales, y en algún caso manipulaban los cuerpos. Pero el hallazgo de decenas de individuos de Homo heidelbergensis, arrojados intencionadamente a la cima de los huesos, junto con un bifaz sin utilizar, ha llevado a los investigadores a remontarse hasta más allá de los 300.000 años. Este tipo de comportamiento se generalizó y diversificó con la aparición del Homo sapiens. Por otro lado, antropólogos como James Harrow o Vicente Fallio han propuesto recientemente que la religión y la espiritualidad, así como el arte, podrían haber surgido primero entre homínidos prepaleolíticos o en las sociedades tempranas del paleolítico inferior. De acuerdo con Fallio, el ancestro común de los chimpancés y los humanos experimentó estados alterados de conciencia, participando en el ritual, el cual fue utilizado en sus sociedades con la finalidad de fortalecer los lazos sociales y la cohesión del grupo. Aunque existen una placa grabada desde hace 300.000 años en Alemania y una posible figura antropomorfa de 250.000 años en Israel, solo son ejemplos aislados de arte paleolítico, no habiéndose generalizado las manifestaciones simbólico-artísticas hasta la aparición de Homo sapiens. Estas evidencias se remontarían a por lo menos 75.000 años, consistiendo en unas placas grabadas y pintadas, así como una serie de conchas marinas perforadas, halladas todas ellas en Sudáfrica, en la cueva de Blombos. Es posible que el Homo sapiens haya producido elementos artísticos o decorativos con anterioridad a esa fecha, pero su cuna es África y allí es muy difícil tratar adecuadamente ciertas manifestaciones artísticas, y las investigaciones al respecto no son abundantes como en otros continentes. En Europa se han encontrado gran cantidad de obras de arte posteriores, pintadas o esculpidas en las paredes de las cuevas, arte parietal, o decorando elementos de uso cotidiano, arte mueble que abarca artefactos de piedra, hueso o marfil, como arpones, puntas de lanza o bastones. No se sabe cuál era el objeto de estas representaciones simbólicas, pero es posible que tuvieran alguna finalidad mágica o religiosa, ya que su temática está íntimamente relacionada con el medio natural y su numen. Quizás eran una forma de magia simpática o evocaba figuras apotropaicas, protectoras. Las Venus paleolíticas nos proporcionarían, según algunos autores, un indicio, ya que podrían haberse utilizado para asegurar el éxito en la casa o para lograr la fertilidad de la tierra o femenina. Otras veces han sido explicadas como representaciones de la madre tierra, similar a la diosa Gea, siendo descritas además por James Harald como representantes de las mujeres y hombres en chamánicos procesos de transformación espiritual. Eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, dale a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia.